Me comprometo hoy ante la Cámara que de los 24 requisitos que se están exigiendo vamos a pasar a 6 con unos protocolos que aceleren los trámites de esa ventanilla. La ventanilla única es el mecanismo mediante el cual el Viceministerio de Agua y Saneamiento avala técnicamente la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillados. Si creemos, oíganme bien, que fue una equivocación haber contratado esas gerencias departamentales de aguas y de las 22 que se tenían inicialmente ya vamos en 11. Hay que bajar a 7 y terminar en 0, 0, 0. Esa es una competencia departamental, no más gerencias departamentales de agua. 40 mil millones para rurales. Creo que puedo dejar ejecutado, comprometido y hecho, 20 proyectos. En octubre estarán esos acueductos rurales construyéndose. Oíganme bien, en octubre. El ministro presentó un balance de los proyectos que este año están en ejecución y las obras que se iniciarán. A mayo del 2002, estimados representantes, tenemos en desarrollo de obras físicas un número de 261 proyectos. Por iniciar, 224, cuyo costo advierten ahí 575 mil millones. Terminados, 124, que ya concluyeron. Total general, 609 proyectos, por un valor de 1 millón 652 mil. Finalmente, el ministro anunció a los representantes que ya hay obras diseñadas a la espera de nueva asignación de recursos. Son 1.2 billones de pesos adicionales que se requieren para cumplir con las expectativas territoriales.